¿Te gustaría ganar dinero con tu postura? Estás en el canal correcto porque te mostramos las mejores ideas para que emprendas y ganes dinero. Así que quédate hasta el final del video y disfruta con nosotros estas increíbles ideas. Comencemos con este vestido de lunares. Y es que los lunares quedan perfectos para los atuendos de las pequeñas. Y si los realizas de esta forma súper elegante, lo puedes utilizar para cualquier tipo de ocasión y tener lucida espectacular y llamativa. Además, para emprender un negocio, vestidos elegantes son una genial idea. Con esos plices de tablones que se ven perfectos. Y si quieres tutoriales, paso a paso, patrones que te ayuden a realizar los diseños de forma perfecta, puedes unirte a nuestro canal aquí debajo en el botón unirte. También tenemos un grupo de WhatsApp donde semanalmente subimos tutoriales y te puedes hacer miembro desde ya. Sigamos disfrutando de ideas excelentes como esta hermosa batica. Miren que es muy muy sencilla, así que nuestras queridas principiantes amantes de la costura, puedes empezar a realizar este diseño que es tan sencillo y fácil de hacer. Además, coqueto que tus clientes quedarán enamorados. El siguiente es un poco más elegante, con tonalidad oscura y con detalles de pequeñas florecitas que llama tanto la atención. El cuello lo hicimos de forma circular de color blanco para que se vea mucho más llamativo. Acá tenemos para el príncipe de la casa. En realidad tenemos tejidos a crochet. Si te gustan los tejidos, te encantará este conjunto donde lo tenemos totalmente completo, junto con una camisa por dentro de algodón que le hará juego. El siguiente vestido de princesa no puede faltar en el armario de una pequeña, así que tú lo puedes realizar de diferentes tonalidades y con detalles dependiendo de tu creatividad. Por ejemplo, acá le agregamos una cinta en el torso decorada con pequeñas piedras brillantes. Y miren todos los accesorios que le agregamos. Estos accesorios hacen que sea mucho más atractivo para tus clientes, así que es un punto a tu favor agregarle cada uno de ellos. Estos joggers son estilo japonés y estos estilos están imponiendo la moda en el mercado, así que no puedes dejarlo pasar y realizarlo con tu costura porque miren lo sencillo que es y lo original que se ve. Aprovecha estos diseños que te ayudarán a ganar dinero de forma increíble. En esta ocasión tenemos este estampado de conejo y se ve súper tierno, lo tierno se vende, así que aprovecha estos tipos de estampado, de detalles que tú le puedes agregar a tu diseño para realzar esa ternura y que tus clientes queden enamorados. Aquí tenemos este elástico en el torso, tirantes y un cuadrado para la parte de la pechera. Es muy básico y sencillo y tú lo puedes hacer por partes. Acá nuevamente tenemos un diseño también de conejito, pero tiene un toque elegante por el color del fondo, se ve genial y este tipo de bodys también son uno de los más buscados en el mercado. Y en la parte de atrás tenemos ese valora con el mismo material de tela en forma de capa para que la nena se vea súper coqueta. ¿Y por qué no hacerlo de diferentes tonalidades? Estoy muy segura que te traerá súper éxito este tipo de bodys. En esta ocasión tenemos este hermoso vestidito de color azul para la parte de la pechera. La falda, tenemos este color blanco transparente con pequeños lunares lo cual inspira mucha delicadeza. También tenemos un gorrito que le hace juego y es un atuendo que enamorará. Y miren cómo nosotros lo podemos hacer de forma fácil y sencilla que tiene un estilo japonés y estoy muy segura que tendrás éxito. Acá tenemos un vestido de princesa súper elegante con este color azul oscuro. Y miren cómo utilizamos esta tela que tiene pequeños agujeritos bordados que hace que el atuendo se vea elaborado. Pero si te fijas muy bien, es muy sencillo, básico, lo cual quedará súper genial y te ayudará a aumentar tus ingresos de forma increíble. Los diseños elegantes y delicados también son una genial idea para tu emprendimiento. Acá tenemos una batica muy sencilla donde le agregamos en la parte de la pechera una tela transparente con bie para darle estabilidad. Y la tela que le utilizamos para la bata tiene un bordado de florecitas que llama la atención y se ve mucho más original. Este es un body del sueño. ¿Quién no le gustaría tener un body así para sus pequeños? ¿Verdad que se ve increíble? Y te parecerá mucho más increíble lo fácil que es realizarlo. La pechera, la parte de la panty y lo demás es utilizar esta tela de blonda para hacerle esos voladitos y ese tipo de decoración que hace que se vea mucho más llamativo. Acá tenemos un vestidito donde la parte de la blusa es de color azul y la parte de la falda es de color blanco. Pero le colocamos una tela transparente.